Es un honor para nosotros y de sumo agrado la presencia del doctor que nos va a deleitar con un tema tan apasionante y de tanto dolor para los que lo están padeciendo y sus familiares también. Entonces, nos va a presentar un libro justamente donde se trata cómo sobrevivir y cómo convivir, mejor dicho, con la enfermedad también. Así que esperemos que el público responda y tengamos una concurrencia adecuada y vamos ahora dentro de un ratito ya a comenzar la preparación. ¿Después de esto qué es lo que viene? ¿Mañana? ¿Este estancia que usted me decía? Ah, tenemos muchas actividades proyectadas. Por ejemplo, vamos a dar una con el doctor Di Paula sobre envejecimiento activo y otras que todavía no están concretadas y entonces no queremos tampoco adelantar primicias que pueden ser o no ser. Así que ya después los llamaremos a ustedes para ir diciendo todo el cronograma que vamos a hacer en el año en curso que hoy comenzamos. Reiteramos la invitación que es gratis para todo el mundo. Sí, es gratis y para todo público y esperemos que el público responda porque esta fundación lo que quiere es divulgar en su conocimiento científico y abarcar el cumplimiento de su objetivo que es la prestación de servicios en educación y salud, en especial salud mental. Y si no, cuando hablamos de salud, por ejemplo, el caso este que vamos a tratar hoy de la firma mundial.